bienvenidos un honor entiendo a las 4 y 10 que podemos empezar para mí es un honor estar aquí mi nombre es francisco lora director ejecutivo de la confederación dominicana de la micro pequeña y de la empresa y estaré moderando este cuarto webinar de conversando sobre prácticas prometedoras 2021 muy buenos días a todos en nombre del consejo nacional de la empresa privada con él y el programa de las naciones unidas para el desarrollo pero le damos la más corte de haber venida a lo que es nuestra cuarta presentación nuestro cuarto webinar y el último ya del año sobre conversando sobre prácticas prometedoras este es el 2021 de los ganadores del año 2021 y en adelante se habrán las votaciones o las inclusiones para los próximos premios del año este es un espacio de interacción fueron cuatro webinars que se hicieron y finaliza el día de hoy y tuvimos las experiencias hasta el día de hoy de 17 iniciativas de las cuales fueron reconocidas en el pasado catálogo de práctimas de prácticas prometedoras del año 2020 es un documento realmente que sintet sistematiza y promueve casos de éxito empresas en el distinto tamaño diversas actividades económicas de la república dominicana reafirmando el compromiso del sector privado de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como ruta clave para la competitividad el progreso social económico y medioambiental del país durante esta hora y media estaremos aquí escucharemos de primera mano tres iniciativas tres prácticas promededoras y en esta ocasión incluimos dentro de esas tres una mi pyme acercándonos lo que fue el día de ayer que fue el día de la pyme a nivel internacional y en el marco de eso también quisimos agregar una mi pyme dentro de la práctica prometedora que le vamos a presentar pero en el amplio alcance que tiene la mayoría han dado muy buenos resultados en materia de eliminación de gases contaminantes y gestión ambiental al final de estas exposiciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas por lo que pueden dejar sus inquietudes la pueden anotar y cuando termine la exposición tenemos un espacio de comentario en la ventana de preguntas y respuestas antes de dar inicio a este seminario web quisiera que de manera formal la señora única matila representante residente del programa de las naciones unidas para el desarrollo pero no dará la bienvenida a todos cuando guste señora y bueno muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y todos conectados yo creo que estamos aquí muchas gracias también francisco por esta excelente introducción en nombre del programa de naciones unidas para el desarrollo pnv queremos dar por supuesto una más cálida bienvenida a esta cuarta conversatorio conversatorio sobre prácticas prometedoras esto es la iniciativa que estamos construyendo sobre la pasada edición de las prácticas prometedoras de 2021 sentimos que más allá del reconocimiento y de sistematizar estas prácticas era muy interesante facilitar este espacio de conocer más en detalle que realmente está detrás de los datos generales donde realmente está la fuerza que se ha mostrado en estas prácticas en moldear y en transformar la manera de hacer negocios aquí en república la ubicada hoy es el cuarto webinar de esta serie de cuatro webinarios así que estamos cerrando en con broche de oro este este esta tarde así que muy feliz que estamos varias personas ya conectadas y claramente también quiero dar un saldo a una bienvenida muy especial a los representantes de las tres empresas que nos acompañan hoy y con quienes podemos tener un diálogo más en detalle también para conocer todo lo que hay está detrás de las pantalinas de estas prácticas prometedoras horacio álvarez gerente senior de administración y finanzas de parco luis abreu bautista gerente general hh o eco service y otto flores embajar embajador global de la marca de ron barceló por supuesto también quiero dar un saludo muy especial a las empresas personas funcionarias socios estratégicos y públicos en general que nos siguen hoy muchas gracias por dedicar este tiempo a este cuarto de binario que tenemos hoy algunas reflexiones del momento en donde estamos en este momento a raíz de la pandemia el contexto mundial en materia de desarrollo ha cambiado radicalmente no podemos hablar que estamos regresando o recuperando donde estuvimos estamos buscando impulsar transformaciones y recuperar a un mejor futuro la comit no solamente planteó nuevos retos sino también puso en evidencia las profundas desigualdades y desafíos que ya existían antes de la pandemia claramente nos afectó a todas y todos como siempre me gusta decir pero no de la misma manera los efectos de la pandemia continúan presentando importantes retos inmediatos y además se están sumando otros como es el contexto global ahora ahora es una situación que estamos observando en europa en caso de la ucrania sin embargo tenemos que entender que los desafíos de desarrollo ya también transformados parece que estamos moviendo de un cuerpo en dura complejo a otra y esta es la dinámica hoy en día en esta coyuntura también tenemos que buscar las ventanas de oportunidad de dar esa oportunidad única por ejemplo en este momento de recuperación de la pandemia o esta fase que estamos aprendiendo a vivir con la pandemia cómo podemos repensar y recalibrar nuestras economías y sociedades hacia poderlos más sostenibles más inclusivos más competitivos y sobre todo también más resilientes justamente en este contexto nos alegra mucho continuar con este espacio de intercambio como hemos dicho o como mencioné al principio cerrar con broche de oro y promover este esto esta reflexión de aprendizaje y crecimiento para las empresas como una reafirmación de nuestro compromiso como pnv de acompañar a todos los sectores de sociedad en el hombro de prioridades de desarrollo aquí quiero reconocer de manera muy especial esta alianza que tenemos con poner consejo nacional de empresa privada con quien desde finales de 2019 hemos estado uniendo esfuerzos y auto exigiendo para llegar a una propuesta al país donde además de sumar esfuerzos podemos dar apoyo metodológico y de ejemplos concretos a la al sector privado sobre qué significa incorporar la visión de los obeses en las estrategias de negocio estamos seguros que para el logro de las metas de los obeses las políticas públicas serán necesarias pero no suficiente para lograr los resultados concretos generen un impacto positivo para las personas para el planeta y también para la dimensión de prosperidad hoy el día el camino es sumar los esfuerzos de toda la sociedad incorporar también de una manera muy explícita y transformadora lo que es el sector privado este mes de junio contamos con tres experiencias destacadas con soluciones innovadoras en materia de eliminación de gases contaminantes y gestión ambiental claramente lo que dije anteriormente es recuperar hacia futuro recuperar hacia futuro poniendo la sostenibilidad ambiental socioeconómica al centro es esencial garantizar que la recuperación socioeconómica de la pandemia y la acción para enfrentar la emergencia climática sean dos caras de la misma moneda explorando soluciones financieras innovadoras que impulsen un desarrollo más sostenible más ecológico más resiliente más equitativo y más inclusivo sin quitar el elemento de rentabilidad ser sostenible hoy en día también puede ser un excelente negocio como vamos a ver en estas tres prácticas que vamos a conocer más en detalle yo creo también ser resaltar que el día día de ayer el 27 de junio se celebró el día internacional de las rutinas yo creo que aquí es importante destacar que ser una empresa que con esta visión de sostenibilidad una visión al centro de su modelo de negocio no depende del tamaño de empresas así que hoy también estamos considerando considerando y conociendo una de estas prácticas del sector de rutines y queremos seguir motivando para que más rutines puedan seguir postulando a esta iniciativa incluso en la edición de este año y puedan mostrar sus prácticas promisorias de triple impacto de beneficios de sus clientes grupos de interés su comunidad y por ende a toda la sociedad no quisiera concluir antes de reconocer y agradecer el interés en huido de todas las empresas que aplicaron compartieron sus iniciativas en estas cuatro ediciones de webinarios la alta participación denota el compromiso de nuestro sector empresarial por avanzar con los y hacia los ods en el país un compromiso que nos motiva aún más seguir facilitando en el diálogo entre todos sus sectores público privado sociedad civil y otros actores clave así que muchas gracias y les invito a todos a aprovechar este espacio de lujo de conocer los detalles detrás de estas tres prácticas promisorias muchísimas gracias muchísimas gracias señora inca encantadísimo comparto mucho su palabra yo representé como reino representante de la confederación del antepin me comparto mucho la palabra motivadora que lo acaba antes de pasar con las representantes de las empresas que nos acompañan el día de hoy quisiera por favor que por un momentito enciende sus cámaras para hacer lo que es una foto oficial del evento y hacer este capture el equipo me ayuda con el capture de la pantalla cuando puedan pueden habilitar sus cámaras los participantes participantes y que me ayuden que me ayuden Laura, Victor, Rolina, cuando puedan vamos una y tres sonríen una dos pueden sonreír la cuanta de tres una dos tres una más vamos a hacer otra más vamos una dos y tres todo bien Alina muchísimas gracias muchas gracias a todos bien ahora sí es el momento para dar el paso a las experiencias a las tres experiencias de las empresas invitadas en esta ocasión pero antes para quienes todavía no conocen lo que es el catálogo de prácticas prometedoras en el chat vamos a dejar el link de descarga en el cual te puedes descargar este catálogo ver todas las iniciativas aparte de las tres que se van a montar el día de hoy y recuerden si ustedes tienen algún tipo de pregunta para los panelistas que van a presentar al final de la representación le vamos a tener un espacio de por lo menos 15 a 20 minutos para responder a alguna pregunta que les suban de esa presentación las iniciativas de hoy se destacan por su gran impacto social y avance de los derechos y oportunidades de la persona el día de hoy tenemos la fábrica de refrigeradores comerciales farco que es una marca conocida en el país por muchos años tenemos a una MIPIME a HHO Ecoservice que es una empresa MIPIME que ambas iniciativas tienen el tema de eliminación de gases contaminantes y tenemos por último a la gente de RON Barcelona la cual la cual ha hecho lo que es el código de gestión ambiental que nos va a presentar también vamos a darle sin más preámbulos y rápidamente vamos a darle el espacio a Horacio Álvarez que es gerente senior de administración y finanzas de FARC y nos va a hablar nos va a contar acerca de la iniciativa que ellos han llamado eliminación de hidrofluoruro carburos en la fabricación de equipos de refrigeración comercial le dejo el espacio a Horacio para que nos cuente su presentación muchas gracias Francisco buenas tardes a todos y gracias especiales al PNUDE y al CONEP por este espacio y por coordinar esta iniciativa voy a compartir mi presentación si me dan un segundo entiendo que lo pueden ver perfecto pues como dijo Francisco nuestro proyecto tiene como nombre eliminación de HFCs en la fabricación de equipos de refrigeración comercial pero también proyectos de conversión a gas propano brevemente le explico un poco sobre nuestra empresa fábrica de refrigeradores comerciales FARC fue establecida en el 1980 estamos en la zona industrial de Jaina con el objetivo de fabricar y comercializar equipos de refrigeración comercial somos un participante dominante en el mercado dominicano y abastecemos al sector institucional o sea el sector que utiliza nuestros equipos comerciales para sus comercios ya sea cocinas industriales bares, restaurantes, tiendas, comercio en general y formamos una parte integral de los canales de distribución de marcas de alimentos y bebidas ofreciendo estos equipos para la exhibición de los productos en los puntos de venta nosotros estamos presentes en más de los 40 todavía no se ve la pantalla todavía no se ve la pantalla un segundo déjenme un segundo por favor y ahora todavía puedo apoyar proyectando ah bueno perfecto ¿se ve? ya lo pueden ver sí, sí, lo vemos súper bien bien, perfecto pues les explicaba que nosotros estamos presentes en nuestro producto en más de los 40 mil colmados de la República Dominicana y así mismo también exportamos a más de 10 o 15 países en la región de Caribe y Centroamérica nuestros productos que es la próxima diapositiva tienen más de 80 modelos en las siguientes categorías botellores botellones botelleros horizontales congeladores horizontales equipos verticales de puerta de acero inoxidable de puerta de cristal dispensadores en fin tenemos una gama de equipos comerciales en diferentes segmentos todos estos equipos son autocontenidos cada uno de ellos tiene su sistema de refrigeración es importante comentarles que estos sistemas de refrigeración pues naturalmente tienen un gas refrigerante dentro de ellos que es lo que permite que se dé el proceso de refrigeración en el próximo slide podemos ver que hay múltiples gases refrigerantes que se pueden utilizar pero hay unas categorías amplias de ellos en lo que podemos ver los CFC o cloroflurocarburos y también los HCFCs hidrofluro y los HFCs que son hidroflurocarburos ¿Por qué es importante esta distinción? bueno, porque el proyecto de nosotros lo que busca es convertir toda nuestra producción a utilizar otro gas refrigerante ¿Y por qué la necesidad de este proyecto? bueno, porque precisamente existen unos acuerdos multilaterales que la República Dominicana ha firmado donde el país busca acogerse a estos acuerdos que buscan eliminar sustancias agotadoras de la capa de ozono en el protocolo de Montreal y en el protocolo de Kyoto reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que es lo que causa el calentamiento global previamente estábamos utilizando los HFCs R404A y R134A que como pueden ver el GWP es el potencial que tiene de calentamiento global es bastante alto comparado con R290 que es el gas propano que estamos utilizando ahora que tiene un potencial de calentamiento global de solamente 3 ¿Qué fue el proyecto exactamente o en qué consistió? bueno, adquirimos e instalamos unos sistemas de carga de gas propano para que en el proceso de fabricación se pueda cargar este gas y esto conllevó también una serie de otras herramientas y equipos como equipos de prueba de fuga en base a helio instrumentos de detección de fugas pues se trata ahora de un gas inflamable equipos de soldadura ultrasonica sistemas de ventilación y muchos sistemas de seguridad por el tema de la inflamabilidad también esto conllevó infraestructura de obras civiles para este sistema las fotos de esto lo podemos ver en el siguiente slide ahí se ve el área donde se carga el gas refrigerante aparte de eso tuvimos que rediseñar todos nuestros equipos y nuestros productos para poder funcionar con este gas natural esto es un proceso de ideación y de pruebas en laboratorio que realmente nos tomó varios años poder convertir todos nuestros equipos para utilizar el gas R290 en el próximo slide también podemos ver que parte del proyecto fue capacitar a todo nuestro personal nuestro personal técnico en cómo poder intervenir estos equipos en el campo y cómo recuperar los gases HFC tanto en el campo como en nuestro taller para los equipos que tienen fuga o que hay que intervenir los sistemas y eliminar todo el gas que hay adentro cómo se alinea este proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible bueno este proyecto se alinea con dos objetivos principales uno de ellos es el objetivo 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y en particular dentro de este objetivo la meta 12.4 de lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y también este proyecto se alinea con el objetivo número 7 que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos podemos ver en el próximo slide ya específicamente cuáles son los logros e impactos destacados desde junio de 2019 cuando empezamos los primeros productos con el gas refrigerante R290 hemos fabricado más de 25 mil equipos en este gas esto quiere decir que básicamente más de 400 mil onzas que lo que hubieran sido HFCs que pudieran haberse expuesto al ambiente ya no se está haciendo pues este gas nos está utilizando y en el caso del gas R290 si fuese a esparcirse al ambiente pues no tendrá los efectos nocivos y en este año ya el 98% de los equipos que hemos fabricado ha sido en R290 hemos rediseñado o diseñado más de 100 productos con este gas natural ¿cuáles son otros logros? pues hemos podido diseñar equipos de mayor ahorro energético estamos utilizando controles y motores electrónicos sistema de post condensador y otros elementos que permiten un mayor ahorro energía compresores invertes que ustedes conocen esta tecnología y en algunos productos hemos logrado hasta un 50% de ahorro energético de la versión en gas HFC en fin esto es la experiencia entendemos y nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esta inversión es importante notar que hemos recibido también apoyo del PNUDE y del Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo este proyecto y en general queremos dar las gracias nuevamente y decir que ha sido una grata experiencia participar en esta iniciativa de prácticas prometedoras hemos aprendido mucho de las iniciativas de otras empresas y nos ha dado muchas ideas de cosas que podemos nosotros implementar internamente así como nos da a nosotros una oportunidad de educar y difundir las experiencias y los beneficios que va a aportar a nuestro país y al planeta en general el proyecto que hemos emprendido muchas gracias muchísimas gracias Horacio Álvarez por su presentación yo entiendo que es una contribución muy importante el tema del medio ambiente y evitar el tema de reducir el tema de la contaminación siendo incluso yo entiendo que estos refrigeradores son visibles en muchos negocios de toda la infraestructura de República Dominicana y que usted haya dado este paso para reducir lo que es la contaminación en la producción de lo mismo y yo entiendo que es algo muy importante muchísimas felicidades Horacio por esta iniciativa vamos a continuar recuerden que si tienen preguntas vamos a ver las tres iniciativas y posteriormente vamos a dar un espacio de 20 a 15 minutos para que puedan hacer sus preguntas posteriormente ahora vamos con una iniciativa de una BIPIME que incluimos en este cuarto webinar final de prácticas prometedores y primero va a ver un video introductorio de la iniciativa y luego una presentación por parte de Luis Abro Bautista la iniciativa se llama reducción en el consumo de agua y disminución de CO2 en servicios de lavado interior y exterior y desinfección de vehículos de motor le damos un paso a la presentación primero al video como he oído primero y luego Luis nos va a dar su presentación cuando guste Luis puedes empezar mi nombre es Luis Abro nosotros representamos la empresa HHO de Procelis una empresa del sector automotriz y nosotros estamos impulsando la iniciativa de la reducción de la huella hídrica y la huella de carbono en cuanto a lo que es lavado de motor de vehículos y desinfección al mismo tiempo estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector automotriz electrónica es importante destacar que nosotros estamos con esta iniciativa que ha arrojado el pleno de Bienconet sobre la práctica prometedora 2021 como una empresa sostenible en el sector estamos trabajando con la contribución a los ODS 6, 8, 10, 13 y 17 por tal razón estamos contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable en nuestro país ya nosotros estamos enmarcados a lo que es la transformación del lavado ecológico y la descarbonización en República Dominicana queremos dar las gracias al PNUD y al PNUD por esta gran iniciativa la cual ha resaltado todo lo que es el desarrollo sostenible y sustentable siendo nosotros una tienda en el sector automotriz bien Luis cuando gustes puedes empezar la presentación bien Luis primero que todo muchas gracias por darme esta gran oportunidad a presentar nuestra iniciativa enmarcada lo que son los objetivos de desarrollo sostenible vamos a hacer la presentación nosotros HHS es una empresa en el sector automotriz con tecnología de punta especializada en el servicio de cuidado lavado y desinfección de vehículos Luis no se está viendo la presentación todavía no se si lo demás la está viendo no se ve compartir pantalla a ver si tenemos que compartir pantalla ok compartir por supuesto ahora sí solo tiene que ponerle modo de presentación para que se pueda dar un salto como les decía nosotros somos una empresa del sector automotriz con tecnología de punta especializada en el servicio de cuidado lavado y desinfección de vehículos también mantenimiento cambio de aceite y filtro todo esto fue con un concepto visualizado de manera ecológica obviamente utilizando tecnología de lavado a vapor y productos biodegradables con certificación aeronáutica y descarbonización de motores de vehículos de combustión estos equipos son tecnología verde somos el primer centro del país con este concepto integrado en lavado desinfección y descarbonización utilizando tecnología de punta nosotros operamos ofreciendo al cliente un sistema de lavado y desinfección para proteger el medio ambiente y proteger la pintura contra los poros y agentes contaminantes eliminando el riesgo excesivo de agua en menor tiempo ya que utilizamos lavado a vapor la ventaja competitiva está enfocada en el uso de lavado con una protección del vehículo y también lo que es la descarbonización de los vehículos en el proceso mediante el cual se ve el vehículo en sí en cuanto a lo que es su capacidad datos importantes que tenemos que vamos a considerar de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo y a la revista Amanda Mars vemos que el transporte vía representa un 32% de las emisiones de CO2 en el planeta con una vez con esta descarbonización nosotros trabajamos hasta un 85% de los gases defensivos en el aire particularmente las emisiones de CO2 la descarbonización es una solución que reduce el consumo de combustible hasta un 15% y una descontaminación libre hasta un 50% o más es decir que es reduce el riesgo de descompensación del medio ambiente la descarbonización en nuestro sistema ahorra un 20% del consumo de energía es decir combustible y reduce las emisiones de un 72% o más la reducción de las emisiones el lavado a vapor podemos notar que hay un consumo un lavado tradicional de 500 litros donde nosotros estamos lavando sobre bajo un 97% estos estos objetivos que tocamos bajo lo lo que es la agenda 2030 son el ODS 6 y el ODS 13 con una reducción significativa en cuanto a agua con un 97% y también la reducción del CO2 de un 72% por las emisiones de cada kilómetro recorrido de motor como podrán notar estamos hablando del ODS 6 basado en la meta 6 y la 6.41 más bien lo que es el cambio en la eficiencia del uso del agua en el tiempo pero también el ODS 13 con estas metas indicadores es la 13.2 y la 13.21 la 13.22 que es las emisiones totales de gases de efecto invernadero como podemos notar también hay una gran disminución de agua basado a un loba lavado tradicional la cual tampoco no arrojamos químicos en el medio ambiente ni gases que sean nocivos también el mismo la reducción de CO2 estamos hablando que eh la la emisiones normales de los vehículos son de 2.860 gramos de CO2 por cada kilo por cada 20 kilómetros eh recorrido y lo disminuimos con ese 72% a 800 a 800 gramos de CO2 por cada 20 kilómetros estos son los ODS que también además del 6 y el 13 trabajamos eh la parte de lo que es todo decente y crecimiento económico porque estamos aumentando el empleo eh eh con alta tecnología también lo que es la la reducción la reducción de la sedigualdad desigualdad porque eh le damos eh espacio a personas con discapacidad y obviamente la el objetivo 17 de alianzas público privada el desempeño que para la medición nosotros trimestralmente analizamos las estadísticas del ahorro del agua la reducción de CO2 por cada servicio que brindamos en donde se detalla cada servicio realizado para al final de ese periodo eh eh generar reportes eh realizamos también eh lo que es la la gran parte de la reducción de de estos de esos de estos eh residuos eh tenemos tres grandes impactos obviamente en tan solo los primeros 11 meses nosotros reducimos el lavado tradicional 2.3 millones de litros de agua de agua eh descarbonizamos en aquel entonces cuando estábamos en medio de la pandemia en el 2020 eh 282 vehículos de gasolina diésel gas que son de combustión eh la reducción de 265 mil gramos de CO2 por cada 20 kilómetros recorrido basado en ese impacto que nosotros estamos viendo aquí económicamente eh sobre tres millones de pesos en ventas y una clientela de tantos clientes como clientas de cuatro cuatro mil personas que visitaron y y y tuvieron ese servicio obviamente el impacto social nosotros tenemos unas redes sociales muy activas en nuestras páginas web donde también hacemos difusión no solamente del servicio sino de crear conciencia eh también en la alianza con el instituto de ayuda al sueldo Santa Rosa de Lima para la inclusión laboral con dos colaboradores con discapacidad auditiva y también el compromiso de responsabilidad también tenemos un programa de de pasantía estudiantil en cuanto al aspecto de responsabilidad social nosotros en ese entonces y hasta ahora le estamos dando servicio a los bomberos a la policía a todas esas instituciones que requieren eh un apoyo en cuanto a la desinfección también eh tenemos una alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y otorgamos eh plantas para y dando un mensaje de conciencia sobre el medio ambiente en nuestra empresa tiene eh nuestra empresa está utilizando un banco de elecciones de elecciones aprendidas ¿verdad? y mejoradas también trimestralmente basado en informaciones para la toma de decisión y la y la adecuada el negocio en el adecuado contexto interno como externo de la organización obviamente estamos utilizando eh la buena práctica de la normativa ISO 9000 2015 y la ISO 14000 2015 de gestión ambiental en en cuanto a esta conclusión le queremos decir que estamos eh que la descarbonización es la manera de disminuir las emisiones de CO2 en la en la atmósfera eh de esos motores de combustión y también lo exhortamos eh queremos aprovechar el escenario para exhortar a la ONU al PNUD también y al BID y a otros organismos poner atención a la financiación al estudio en esa materia ya que la producción de vehículos de combustión eh sigue creciendo aceleradamente estamos hablando de un 6 por ciento debemos contribuir a las políticas públicas que hacen que la deja para hacerle una descarbonización una normativa aplicable real para llegar a esos alcances a esos alcances esas metas que queremos eh llegar eh no solamente el cumplimiento de la misma localmente sino los compromisos que tenemos internacionalmente en cuanto como ayer fue el día de las pymes pero también le queremos soltar a las pymes este tipo de iniciativas que impulsen a otras a otras operaciones o proyectos con criterio de carácter verde con una estrategia y planes de negocio ya que nosotros el concepto de nosotros también es de expansión un modelo de negocio de franquicia y estamos trabajando en eso queremos darle las gracias eh más que todo en esta práctica prometedora y que ha sido gratificantemente hemos tenido esa gran oportunidad de aprendizaje para cumplir eh que en la cual cumplimos nuestras metas y logramos nuestros objetivos gracias al PNUD y al CONER siendo nosotros una omnipymes y eh demostrando que somos parte de la solución y hacemos este trabajo con esfuerzo y esmero eh nuestra iniciativa de de demuestra que hemos demostrado que podemos gestionar un negocio exitoso sin afectar al medio ambiente el planeta y los recursos naturales eh le damos las gracias reiteradamente aquí está nuestro contacto aprovechando la ocasión y gracias a todos y a todas en el día de hoy muchísimas gracias a ti Luis por esa presentación yo entiendo que esta iniciativa mi pyme sin duda es un reflejo de que este sector también está comprometido con la sostenibilidad y como decía Inca en su introducción que no tiene que ver el tamaño de la empresa para poder adoptar estas medidas o estas iniciativas de sostenibilidad sino de cualquier ámbito cuando se empieza se pueden lograr en cualquier sentido y más que como vimos en la exposición no tanto hay ahorros en varios sentidos no solamente en el tema de agua sino también en el tema de disminución de CO2 pero también aumenta el rendimiento de los vehículos que puedan acercarse a estos sistemas muchísimas gracias Luis por por hacernos esta presentación eh vamos ahora a al día el turno a la gente de RON Barcelona y yo entiendo que no hay más nadie que que pudiera dar esta presentación que un embajador global de la marca como lo es Otto Flores y va a nos va a dar lo que es nos va a dar conocer lo que es el código de sostenibilidad RB360 y vamos a tener primeramente un video de introducción luego una presentación de Otto Flores Otto cuando guste primeramente el video y luego arrancamos con la presentación todo empieza aquí con nuestra obsesión de crear un ron único desde su origen aquí crece nuestra caña de azúcar la cual es seleccionada cuidadosamente y transportada en carreta hacia nuestra destilería donde donde extraemos su dulce jugo para convertirlo en alcohol etílico puro destilando más de 60 mil litros diarios este proceso se lleva a cabo con la mayor atención al cuidado del medio ambiente reutilizando nuestros recursos para garantizar un proceso amigable que aprovecha el desecho orgánico generado para producir nuestra propia energía la vinaza que es el líquido restante tras el proceso de destilación como abono para nuestros campos y la recuperación del dióxido de carbono producido para su comercialización haciendo de ron Barceló el primer ron del mundo certificado como carbono neutral bajo la licencia bilan carbón desde el 2016 una vez listo el alcohol es transportado a nuestras bodegas donde reposará sin prisa durante años hasta convertirse en el mejor ron del mundo y en creo que el vídeo lo que va a ser la presentación de otro otro cuando quieras puedes empezar bueno pues gracias Francisco muy buenas tardes a todos para mí es un placer estar aquí con ustedes y de continuidad lo ya expuesto por los señores Luis Abreu y Horacio Álvarez pues tengo a bien comentarles las prácticas que realizamos en ron Barceló voy a compartir mi presentación ven mi pantalla perfecto eh dan un momentico porque dice que vas ahora sí creo que hay un delay porque en el vídeo se veía un poco lento no sé si es el tema de la computadora ya ahí se está viendo la presentación el vídeo no lo estaba proyectando yo ah ok bueno ahí se está viendo la presentación ok perfecto pues a ver eh bueno ya pues así RON Barceló como empresa se conoce somos una empresa de la agroindustria que se encarga de la producción de ron de alta calidad y pues somos de las pocas empresas en el mundo que integra el proceso de forma vertical para aplicar desde la siembra de la materia prima que es la caña de azúcar hasta el producto final en este caso vamos a comentar sobre nuestro código de sostenibilidad RB 360 y cómo se integra este a los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles prácticas llevamos a cabo a partir de RB 360 RB 360 lo que significa es RON Barceló mirando a unos 360 grados cómo puede mitigar el impacto eh ambiental y territorial de sus actividades agroindustriales para tener un mejor ecosistema por así decirlo este está sostenido en cuatro indicadores o cuatro pilares que son campo, agua, aire y territorio y que pues a partir del monitoreo el cumplimiento de unos indicadores que tenemos que tenemos pues ya segmentados vamos cumpliendo con diferentes objetivos de desarrollo sostenible RB 360 y sus pilares se derivan de la descarbonización básicamente fue lo primero que trabajamos a partir del pilar aire y básicamente pues ya de ahí se derivan los demás y esto pues decidimos darle continuidad luego de que en el año 2016 nos convirtiéramos en la primera reprensa RONEL del mundo certificada carbona neutral el objetivo o pilar aire lo que nos habla es de la carbona neutralidad eso se logró a partir de la reducción, compensación y mitigación de los gases de efecto invernadero durante todo nuestro proceso productivo lo logramos a partir básicamente en su grueso a partir de la biomasa que se deriva de la producción de jugo de caña como combustible cerca del 90% de los gases de efecto invernadero que se derivan de todo el proceso productivo del RON viene de la parte de la producción de energía si tú demandas energía del ciclo eléctrico nacional pues es imposible llegar a la carbona neutralidad y entonces reutilizando la biomasa que es el bagazo como lo conocemos comúnmente pues producir energía a partir del bagazo hemos logrado reducir en un 92% pues nuestras emisiones de CO2 ya luego las que no podemos reducir entonces las compensamos con apoyo a proyectos a proyectos de bonificación de carbono en cinco países uno de esos siendo la República Dominicana el pilar territorio el pilar territorio atiende al impacto de la actividad en el rubro laboral y social básicamente las acciones que llevamos a cabo a través de la fundación AFD RON Barceló así como también diferentes desarrollos de programas comunitarios a lo interno y externo de nuestra empresa nos permiten entonces monitorear y poder aportar o devolver a las comunidades que se encuentran en las intimidaciones de RON Barceló pues en el favor de la educación en favor de la salud y en favor de la igualdad de la mano de obra que forma parte de nuestra empresa haciendo un lugar de trabajo tanto favorable como para las mujeres como para los hombres y también pues aunando esfuerzos con las comunidades para el cuidado de los de los viejitos o de las personas envejecientes que allí viven el pilar campo y es un pilar del cual me gusta hablar mucho habla sobre el cuidado del suelo el cuidado del suelo los campos de cañas que son aquellos que nos aportan la materia prima en toda la industria del RON se habla de que uno de los mayores digamos que la forma en la cual incidimos más negativamente en el ecosistema no es con la no es con los gases de efecto invernadero sino más allá sino con la contaminación del suelo y siendo nosotros uno de los productores que utiliza el jugo de caña como materia prima entonces debemos poner esfuerzos en preservar el suelo donde es la caña ¿qué acciones llevamos a cabo? primero inspiramos el uso de agroquímicos utilizamos agroquímicos para fertilizar el suelo la caña se siembra y se corta a mano eso prolonga la vida útil del suelo y se devuelve la vinaza que es un líquido que resta de la extracción de la separación de agua y alcohol es para pues como fertilizante natural al mismo suelo eso permite a Ron Barceló cuidar los más de 72 kilómetros cuadrados que tiene de campo de caña y finalmente el pilar agua que nos permite monitorear todas las fuentes acuíferas que surten el proceso productivo de Ron Barceló o que alimentan el proceso productivo de Ron Barceló y reaprovecharla de forma eficiente para mitigar el desperdicio del agua como recurso básicamente las fuentes que alimentan el 98% del proceso productivo de Ron Barceló son el agua lluvia y el agua de manto freático o agua del subsuelo creando las condiciones para reaprovechar el agua lluvia por la calamización de los surcos en los campos y cuidar el agua de manto freático que es el agua que se utiliza para la desfile de desfile de alcohol pues nos ayuda a prolongar la vida útil de todas esas fuentes acuíferas que surten los canales de riego en las inmediaciones de San Pedro en la zona de Quisqueya y Consuelito donde se encuentran nuestras dos plantas ¿Cuáles objetivos del desarrollo sostenible tocamos con las prácticas que se llevan a cabo a partir de RB 360 pues aquí algunos de los más importantes que son el número 7 12, 3, 6, 6 con el 7 tocamos el uso de la energía renovable de origen renovable esto a partir de la reutilización de la biomasa como biocombustible el bagazo y la planta fotovoltaica que tenemos en la en la planta de producción de alcohol en Quisqueya en una se genera el 90% el 97% de la energía que se utiliza y en otra el 55% luego se encuentra el número 12 que corresponde a la carbono en neutralidad y aquí nos habla notablemente de la fabricación de las botellas de vidrio que contabilizan por el 70% de las emisiones ese ejercicio está vinculado a la producción de trono orgánico luego el tema de efecto climático el número 13 con el respaldo de diferentes proyectos de reducción de gases de efecto invernadero como por ejemplo los aquí en República Dominicana Parque Eólico Los Cocos 1 y 2 pues nuestra empresa puede aportar al desarrollo de otras prácticas sostenibles a la vez que nos hacemos de crédito de carbono para compensar las emisiones de CO2 que nos podemos llevar a hacer número 6 vigilando el consumo de agua a través de la cuantificación y reporte de nuestra huella hídrica y tratando las acciones necesarias para el mejor para un reaprovechamiento idóneo del agua como fuente o como recurso natural de suma importancia para todos para la vida y particularmente en este caso para el proceso productivo del ron y respecto al pilar eh territorio aquí tocamos los objetivos 1, 2, 3, 4, 8, 5 y 10 eh básicamente así a grosso modo trabajando con la fundación ron barceló eh con la fundación afd ron barceló y garantizando también eh la empleo la empleomanía a esas a esos a los habitantes de la comunidad de los baqueyes que se encuentran en las situaciones de la destilería y la planta de producción pues aportamos eh a la economía de la comunidad y aparte de eso pues eh ron barceló cuenta con procedimientos de contratación eh y un código de ética eh para proveedores garantizando que garantiza las eh el bienestar individual de cada una de las personas se garantiza la no exclusión la igualdad de género y unas condiciones de trabajo justas para todos eh esos son los objetivos que tocamos directamente eh ya no sin mencionar el tema de la de la salud y el bienestar el tema por el a partir de del seguro de salud para los trabajadores y sus contratados así también durante el el proceso de de realización de trabajos externos para las personas eh bueno valga la redundancia para los externos que realizan labores dentro de nuestra planta por ese periodo de tiempo esos son los objetivos que toma tocamos directamente y que van de la mano con el desarrollo sostenible y marcados por las Naciones Unidas pues esto es lo que mide RB 360 y lo que ve y para el año 2022 2023 estas son las prácticas que queremos seguir pues fortaleciendo para expandir esas aristas que toca RB 360 en el pilar aire el incremento de la capacidad de cogeneración fotovoltaica estamos en busca de pasar de ese 55% de la energía que viene suplida a partir de los paneles fotovoltaicos a un 75% así también la expansión de nuestra planta de cogeneración de biomasa a unos 4 megas mejoramiento del monitoreo del consumo eh mejoramiento del consumo perdón mejoramiento del monitoreo del consumo incluyendo la detección de eventuales fugas eso es para la huella hídrica en el pilar agua inclusión de la certificación B Corp para una mayor para una mayor y mejor eh medición del impacto social medioambiental en el impacto en el aspecto del territorio eh en el aspecto social de nuestra empresa y finalmente en el pilar campo intensificar la disminución del agroquímico eh a partir de la expansión de nuestro campo de nuestros campos orgánicos y la expansión del por ende de la producción de alcohol orgánico de caña de jugo de caña de azúcar finalmente estas acciones que llevamos a cabo en nuestro código son auditados periódicamente por SGS y medido por la empresa Enerion que nos eh periódicamente nos pasa los reportes de pues cómo van los indicadores de nuestras acciones eh en nombre de Ron Barceló sé que tenemos un poco poco tiempo cada una de las empresas para exponer lo que lo que todo lo que hacemos y queremos hacer en favor del medio de las comunidades del medio ambiente para llevar a cabo eh o cumplir con cada uno de los objetivos de salud sostenible pero pueden aprestarse a Ron Barceló y con mucho gusto pues compartir más a fondo cada una de esas prácticas que venimos realizando muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a otro a ti excelente muestra de un modelo de una iniciativa que podemos aplicar un modelo de sostenibilidad para cada uno de los procesos que uno desarrolla y en una visión me imagino que 360 compone todas las aristas de su proceso como en cada espacio donde el proceso interactúa con el medio ambiente se hace un control y se procura el tema de sostenibilidad en cada uno de ellos yo entiendo que es una iniciativa que podemos emular en otras empresas es un modelo de sostenibilidad muy amplio que se puede aplicar en todo tipo de empresas muchísimas gracias a otro realmente fue una excelente excelente exposición bien eh vamos ahora ya hemos revisado lo que son se han expuesto lo que son las tres iniciativas del día de hoy y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas creo que ya en el CUIA hay algunas preguntas que quieren hacer en torno a las tres que han hecho y también entiendo de que pueden levantar la mano para o ponerla aquí y se van a contestar eh bueno aquí creo que ya son preguntas básicamente no sé si tiene alguna pregunta que quieran hacer en estos momentos si les interesa bueno si no hay pregunta es que todo estuvo claro todo estuvo muy bien y entiendo de que todo el mundo entendió y pensativa eh vamos a a la parte final quisiera ver que la señora Inca hay una pregunta en el chat déjame ver ok eh para gente de Farco preguntan que cuál es el porcentaje de participación de sus productos con R290 en el mercado nacional eh Horacio puede responder con gusto bueno eh realmente se me dificulta poder darle una cifra eh porque nosotros estamos desde el mil novecientos ochenta eh fabricando equipos y nuestros equipos son son bastante duraderos o sea hay equipos en el campo realmente que tienen hasta veinte años eh por lo cual poder decirle la cantidad exacta de equipos que siguen en el campo con gases eh que no son el gas R290 eh no tendría el dato pero sí que eh como le comenté desde ya eh desde el dos mil diecinueve el dos mil diecinueve creo que logramos como un cincuenta un sesenta por ciento de la producción en R290 ya en el dos mil veinte sesenta y cinco eh y setenta por ciento en el 21 o sea que estamos hablando de que eh en los últimos tenemos más de veinticinco mil equipos ya colocados en el campo o sea vendidos en el mercado funcionando eh que que utilizan el gas eh natural eh ecoamigable entonces no tendría que saber exactamente cuántos equipos hay en el en el campo en funcionamiento para decirle ese veinticinco mil qué porcentaje representa y Horacio yo que interactúo con el sector de comercio también el Farco ha venido desmontando una serie de iniciativas con el tema de consumo energético de sus de sus unidades eh que en eh que tiene que ver con el tema de sostenibilidad también entiendo ya sí de hecho como como comenté en la presentación eh bueno desde hace ya años atrás de antes del del proyecto de reconversión ya habíamos dejado de utilizar las luces LED eh las luces eh perdón eh florescentes que con la iluminación LED eh le bajamos bastante el consumo eh y también eh la implementación de controles electrónicos en los sistemas más o menos empezó a a coincidir con el con el proyecto de conversión pero pero sí que vino antes y ya estos controles eh son los que gestionan el sistema de refrigeración y tienen modo económico eso distribuyan inteligentemente el el la el flujo energético entre los componentes eh o sea que sí que hay una se conjugó el proyecto de conversión a gas eh R290 con una serie de cambios en los diseños de los equipos eh que permitieron que que se lograra estos ahorros de consumo energético o sea que las ambas cosas como que se conjugaron más de la mano claro que sí hay otra pregunta en el chat que menciona eh que tanto más eficientes son los equipos de R290 con respecto al equipo que utilizan otros refrigerantes eh pues eh también como comenté nosotros en las mediciones que hemos hecho nosotros vemos ahorro de consumo desde un 20% en el modelo de R290 hasta un 50% esto depende naturalmente de si por ejemplo hay algunos modelos que tienen compresores inverter no todos tienen compresores inverter o de velocidad variable eh y y hay otros también eh elementos de del diseño del equipo que que logran este consumo que no está que no es necesariamente por el gas así que por este eh utilizando este gas por ejemplo hay ciertos componentes que se usan que son más pequeños o sea que utilizan menos energía eh y se logró eficientizar de modo general el sistema de refrigeración porque ciertamente es un gas más eficiente y aquí otra pregunta eh Víctor también eh ¿tienen previsto algún proyecto de responsabilidad extendida para la eliminación de los equipos que cuentan con los refrigerantes que no son de esta línea de R290? eh bueno nosotros estamos todavía en etapa de evaluación y y en conversaciones con con el gremio en torno al al tema general de de responsabilidad extendida del productor de cómo podemos recuperar los equipos y la y el y el y que el ciclo de vida eh contemple ¿verdad? es reciclar los componentes y demás en el sentido pero aparte de eso sí también estamos eh activamente eh recuperando los gases de los equipos que vienen aquí al taller a ser intervenido eh y a ser reformado eh y esto lo estamos eh se hay incluso todo un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente que está a punto de ser promulgado eh donde se están creando los los centros de acopio para asegurados eh para asegurarse que esté ambientalmente la la disposición ambiental eh un un sistema de certificación de todos los técnicos para que a nivel nacional no solamente esto no tiene que ver con Farco eh no se limita a Farco eh sino a todo el la el sector de refrigeración y los técnicos sepan que estos gases hay que recuperarlos eh y y y llevarlo a un centro de acopio para que se disponga ambientalmente de ellos. bueno no sé si hay otras preguntas en las cuales puedan responder eh veo que no eh muchas más gracias y ya yo entiendo que podemos llegar a lo que era la fuerte final del encuentro no sé si la señora Inca quiera decir unas palabras de despedida en esta última edición y creo que no ah bueno la señora ok la señora está bien eh bueno nuevamente darle las gracias eh a los que nos acompañaron hasta el final creo que cada una de estas empresas nos ha acercado un poco más a lo que es la clave de la implementación de sus iniciativas creo que esperamos a mí fue muy disfruté mucho de estas intervenciones esperamos que para ustedes también sea de mucho provecho recuerden que eh lo que lo que hemos disfrutado fueron de las del dos mil veintiuno esta ganaron la premiación ya del año pasado y ya próximamente este año vamos a iniciar con los procesos para someter sus propuestas para la la próxima premiación del dos mil eh si ustedes quieren tener más información sobre todo lo que está pasando alrededor de estas prácticas prometedoras tanto de la pasada como las próximas que vienen se pueden inscribir en el newsletters de el portal de empresas de empresas sostenibles de RD de prácticas prometedoras también vía con él por por vaya otra vía pueden puede conseguir de mi parte me deseo de un placer eh estar con ustedes moderando lo que es este webinar este es el último ya por por este año de la práctica prometedora ya este el último que tendremos ya del tiempo ya lo por nosotros ya lo que es el último que ha новый ruin el primer periodista de febreros de einzel sporting y de untold otros y que esto ha sido haya sido de su agrado para todos de partners y que me llamo capaz en que replic resto del día a todos. Muchísimas gracias. Gracias.